Dicen que yo estoy loco, pero esto no es el ojo No lo vi pasar tantas veces, que yo ya no me acuerdo de su forma actual Ojalá estuviera mintiendo, pero esto no es un juego Mírame y escucha, su nombre es Peter y todo tenemos que callar Shhh, 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 shhh Su nombre es Peter, su nombre es Peter, su nombre es Peter y tenemos que callar Cosas extrañas pasan en este lugar, y yo no puedo contenerme más Los efectos no tengo que ocultar, sin retrovocar, tendré que hablar La comunicación tenemos que guardar, este lugar tenemos que cerrar Caminar solo, escucha mis pasos ya, son locas que yo no lo puedo se guardar Solamente quiero salir de acá, para poder morir por esta maldad La lluvia de la ensure, no lo puedo encherar mas Con algún hombre, en gluME, con sinceridad que le queda 4 5 6 7 8 9 9 10 10 9 10 10 13 13 14 15 15 ¡Suscríbete al canal!